Hola amigos, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Están súper bien ya chicos, estaba jugando a Sonic y lo que pasó es que apareció una escena extraña y si perdías decía Game Over, tenía una música a continuación y si pierdo se la voy a mostrar es medio inquietante esa música esa tablet no tiene anuncios me la regalaron, me la consiguieron ah bueno chicos, cogeré mi aro de luz ok se cayó no, nada, nada 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 bueno ok ok ¿cómo puede bajar? de ahí ya, listo mira aquí y bueno ya 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 no te lo pizó listo eh no no, mira por el frío bueno chicos bueno chicos ahora jugando desesperándome y todo 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 ¿cómo van a jugar Sonic? la parte del jefe la parte del jefe y si termina una escena de la parte del jefe y como comentan igual chicos se me cayó se me cayó au 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 les mostraré como así podría ser chicos estuve intentando desde pocas horas chicos ¿cómo se juega a Sonic en el acto 2? tienes que subir ya hice como hacer ya subes ya amigos empezamos la escena ¿cómo chicos? les cuento que enseñarle cómo jugar a Sonic 2 en iPad en iPad cómo jugar luego tienes que subir subir y bajar también hago reviews de juguetes los abro con videos ¿se acuerdan del canal actual Ignacio Franco y los juguetes magníficos? chicos mi mamá está haciendo ruidos extraños super extraños chicos al tiro les mostraré así se juegan yo tengo 8 años recuerdan ¿cierto? chicos 2 tienes que subir ahí chicos y si termina el video no olvides suscribirse al canal Ignacio Fran Santiago Avilés López eso no fue una equivocación saltado ahí haciendo oh my god voy a derrotar al jefe voy a derrotar listo uy pucha cuidado no hagas eso jamás hagas eso que ahí pasa esto nunca más lo hagan chicos sin ver ese video jamás hagas eso antes de ver ese video ese tutorial que estoy haciendo soy un tuto soy un tuto ¿sabían? conocí en mi cara la reconocen miran hola reconocen mi cara la tengo en mi foto algunos no la conocen no la conocen chicos aparece como una música de fondo y si aprietas eso una música de fondo aparece bueno chicos también había un canal que se llama un de a dos cuenta las cosas inquietantes o cual ya le voy a contar una cosa yo cuando yo estaba durmiendo yo me puse a ver yo caí watch algunas veces cuando vi el canal que me castigaron con este teléfono lo que pasó es que yo vi un video del inquietante comercial de bimbo y apareció ahí que causó pesadillas yo sentí una gran pesadilla y me dio miedo apareció un buen reno algo inquietante que se llama reno de la pesadilla Rudolph pesadilla se llama así chicos eso es algo inquietante super extraño e inquietante chicos yo me asustaba algunas veces me asustaba algunas veces ya chicos sabían que ese usuario es mi favorito lo que hizo vio eso como un juego nuevo de Mario Bros luego lo que pasó se estaba reproduciendo un video inquietante de una persona diciendo groserías no sabía si alguien gritaba había un comentario un comentario sumamente extraño que se quedó dormido alguien como que no sé si se quedó dormido y chicos ahora estarán atentos al video escucharán no vamos a hacer nada bla 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 ese video lo voy a mostrar en clases estoy desde mi computadora estaré uy no 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 que que pasa tengo 16 bien lo hiciste me gusta el numero 17 ese numero me fascina te digo lo que pasa y también y si hay algunos que le temen al himno mexicano y si aparece de golpe ah miren y si alguien está con la tele encendida haciendo de cosas de golpe aparece el himno nacional mexicano de golpe aparece ese sonido es extraño que aparecía y si está en el mar vamos vamos un poco más un poco más ese sonido es extraño vamos vamos sube 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 soy medio divertido sabían si ese es mi papá sabían ve mis manos ve mis manos si esta es una herida que me rajuñó mi hermano estábamos jugando a las rajuñadas y de pronto de llanto yo lloré y si me hicieron eso me desesperé mucho como que si un león o un gato me rajuñara un gato super feo un gato salvaje o un león me mordiera le sacó el pedazo me hundió el pedazo mi hermano es medio brusco yo la paso peleando algunas veces juego a las peleas mi hermana es es fifí una gatita que le digo tom como el gato tom que repite todo y yo igual juego a tolking ángela algunas niñas lo jueguen pocos lo juegan la mía mi amiga jugaba también y la tía judith también intentan hoy mi aro de luz se me cae lo tengo que enchufar lo siempre de enchuza lo siempre de no no prenderé mi aro de luz me cortó la luz chanchi ay no ah chicos no olviden sus